¡Suscríbete al canal! 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 que se hagan sano hay dos personalidades oiga, miren nomas vámonos, 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 vámonos allá y ahí va mi compadre, hoy está aquí que es mi compadre el doblado que venga y me lo diga de frente, voy nada más el único que hace conciertos, miren nomas ahora nomas hay ese gran que es el sonrido, oiga esta sigue mi compadre, mira acá está el dorado el monto esta sigue también mi compadre el único que hace conciertos también a Karen y esa canción la compone una persona acá de Bustamante ¡Viva! mira nosotros ¡Viva! fenófila ¡Muchas gracias! 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 El pinche no es el cielo Y 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 el pinche no es el cielo Son carnales Y el pinche no es el pinche no es el cielo Y el pinche no es el cielo Y el pinche no es el cielo Y el pinche no es el mismo 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 Y el mismo Y el pinche no es 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 el mismo El existe de todo señor, con un poco lo que se da igual, y que tiene fueras disenciones, la amistad de aquellos compañeros, que eran falsas por puro dinero. Hay un grito que dice la neta, el amigo que sí es verdadero, te disfrutas y estás en la cárcel, te visitas y estás muy eterno, solamente el amor de mis padres. Ese sí es un cariño sincero. ¡Vamos! 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 Hay una quinceañera de hiera, miren esta quinceañera de hiera ¡Oye! ¡Oye! Oye, 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 oye. Oye, 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 oye. Oye, 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 o ¡Ey! ¡Ey! ¡Nos vamos a ganar! ¡Ey! ¡Vamos! 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 ¡Ha llegado el momento de disfrutar la música! ¡Los Corrigos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vas a revivir el ambiente! Toda una leyenda musical Músicos llenos de talento Mi entrega en cada presentación Con mi propia cara Con mi tirada de mi vida Desea que se espalda Y regreso por ti Me sentará mi sol Me muerde un mentiro Me muerde un mentiro Me muerde un mentiro Me muerde un mentiro ¡Y sus breves, el ángel de mi oído, el ángel de mi oído y sus breves! ¡Y sus breves, el ángel de mi oído, el ángel de mi oído, el ángel de mi oído y sus breves! ¡Y sus breves, el ángel de mi oído, el ángel de mi oído, el ángel de mi oído y sus breves! ¡Y sus breves, el ángel de mi oído, el ángel de mi oído y sus breves! ¡Mucho esfuerzo y mucho sacrificio! ¡Mucho esfuerzo y mucho esfuerzo y mucho esfuerzo! ¡Y sus breves, el ángel de mi oído, el ángel de mi oído, el ángel de mi oído, el ángel de mi oído y sus breves! ¡Y sus breves, el ángel de mi oído, el ángel de mi oído, el ángel de mi oído, el ángel de mi oído y sus breves! ¡Y sus breves, el ángel de mi oído, el ángel de mi oído y sus breves! ¡Mucho esfuerzo y mucho sacrificio! ¡Y sus breves, el ángel de mi oído, el ángel de mi oído, el ángel de mi oído y sus breves! ¡Mucho esfuerzo y mucho esfuerzo! ¡Mucho esfuerzo y mucho esfuerzo! ¡Delikas! ¡Los milares de la cárcel! ¡Ahí! ¡Listo! Tú te llevas mi querida, va llorando ¡Me llevas viejo! ¡Ay! 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 ¡Por la tarde, vienes de la viejo! ¡No! 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 Si viste que a la letra me hicieron, me volví ¡Ay! 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 ¡Va a gozar de tu cuerpo! ¡Ay! 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 ¡En la semana laалась! ¡Ya! ¡Akg! ¡Ay! 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 ¡Akg! ¡Ay, que me bueno! ¡Ay! en el ánimo o si te dice el ánimo será por el emoción que he sentido caña ante el monte deja mi fuerte que te ha oculto con el amor un marido al fin que no es que no es con los valores de la cara que no es que no es A la piche no es el sol Los cantados de la puerta No sé si es algo que siempre se va A la venta porque hay un día Te darán mi libertad ¡Ay, que se ve el ritmo de las mujeres! Es el trago de tequila o whisky con agua Y ahora que hacemos Yo quiero que se la pasen bien a gusto esa noche Porque vida, solo hay uno Así que disfruta en el momento Un bello de la para El santo en el Mazat ¡Hey, ya, ya! Vamos a jugar y eso ¡Vamos, señor! ¡Vamos, señor! ¡Vamos! ¡Vamos, señor! ¡No tienes que ver! ¡No tienes que ver! ¡Gracias! 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 Vamos a cantar el sondro de los corridos que están sacerdotados por amigos musicales de Dios Rodore ¡Gracias! 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 En la bandera basura en el taco puertero, el rey otro del sol En la cabezas de semana a la expansión Como un figuro más que más es cierto, el fruto de descoyección Cierda, cierda, madera, todo el mundo me desquebra Pueden que sea por honor, si eres casa, mi carita Ven y te quedan conmigo, siempre voy a darme cuenta Por favor, que le subas la micrófono, por favor No se está escuchando nada Aquella alegre mañana, esa pobreña contento Que brindan los similares, el viaje no hace tan espeso Con pacientes de los dos, arones de su cuerpo Por el arón en la iglesia y el cura, eso es tan malo Otro día por la mañana, también lo estaba esperando Desde el morir de su hijo, me pierde con el saco Encuentra a los dos, a los dos, a la mitad del cura y la del saco El cual llevárselo a Dios, como cualquier abogado Uno con la doble de sus dientes, cuando está en el colgado Les quiero enviar este corrido, felices más o menos Del agrado de todos ustedes Yo por nombre, no se lo digo porque ya se lo saben Hoy lo vas, discúpan en el rey Vas a visitar el gran rojín Ahí Viste en el aire su pintora, el color bien equipado Con mal hablar le faltaba ¿Qué les digo? Yo no sé, no sé, no sé, no sé Ayúdeme Cuando se pasaba en el alergía del lugar Nunca pese que yo, amigo No lo tenía quince años Se le botaba en la cara Cuando le vi un camarón Yo le miraba las alas Sin pollo Y él le encontró la muerte, amigo Ay, mamá Dándole un poquito de acordeón, un poquito por favor, a la acordeón. Domingo en la mañana, todo parece alegría. Domingo en la mañana, todo parece alegría. Hénora, videnteial. Tal vez, Dios tove la culpa por darle todo en la vida. Vos querías que le faltara lo que a tu edad no tenía Y yo no lo mando sin alas, yo pa' que se la tomé Vos alquil tiene en su tiempo y yo lo tiene temprano Porque le faltó a los hijos, a algunos padres bayanos Y en lugar de darles todo, porque no los preparamos Venga morimos todos juntos, dice Vos querías que le faltara lo que a tu edad no tenía Vos querías que le faltara lo que a tu edad no tenía Vos querías que le faltara lo que a tu edad no tenía Y cúmplelo, porque la piso A ver si se me asaba el piso Me preguntaron que si aún me trajo Tintiendo viajes no desde que sí Les dije que todo me había hecho tanto daño Que no me da a vosotros a vivir ¡Ay! Que me aconseja que vaya Con esta vez que me interrumpo Vos sabes que para eso y eso todo a contar ¡Ay! Mis cambios ¡Oye! Tintón! Dice que me pones y me pones conmigo de sus brazos bailando a mi canción que a mi que me guía me de acuerdo por haberte nuevo sin comprender para siempre en mi que me guía 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Quiero el dinero, Contorito, por ahí, lo está solicitando. La presidenta que nunca nos deja, nunca nos deja afuera, la cartelera que me agradecido por si te tomamos en cuenta. Dice que el público, el público se lo pide. Y es mío. Ando como me gusta, Contorito, te invito, mi hija. ¡Gracias! 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 Y la vera la viste y luego casarnos sería, ¡comprimero! ¡Gracias! Y yo se muero! Y yo se muero, ¡gacias! En el valle, ¡gracias! Y llegado, ¡gacias! En el valle, ¡gacias! Y a lo ves, me aguantan los machos! Y mi abargo los monedos, me lo traigo, ¡gak! ¡Oye! ¡Pita! ¡A esta bandeja se cae y no va a partir! ¡No puedo! ¡Ya se fueron las olas y lleno el infierno! ¡No puedo! ¡Pita esquina! ¡Y es por eso el peligro que llevo el momento y ahora! ¡Pita esquina! ¡Oye, su permiso! ¡Ya se fueron las olas y lleno el infierno! ¡Y llegaron las flores de mayo! ¡Ya no les he levantado y me lo pago! ¡Y me amargo al dolor y me lo pago! Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz ¡Arre porque nos alcanzan!